El excarcelado Edwin Altamirano denunció que sigue siendo asediado y amenazado por paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista. Salí y fui recapturado nuevamente, me sacaron de mi casa, ese día que sacaron de mi casa, pues igualmente fui golpeado por parte de la policía, mi hermana fue sacada del baño totalmente desnuda y estaba en presencia de todos los policías varones, a mi mamá, pues la golpearon también ese día, a mi esposa, una pareja que estaba ahí de visita también en mi casa, fueron golpeados, fueron despojados su teléfono, igualmente una de mis hijas pequeñas de 10 años fue golpeada por un policía en el Ojo, donde producto del golpe quedó una marca permanente, porque salvajemente fue golpeada a ella. Sin embargo, yo no había hecho esa denuncia pública por el temor y amenaza que había recibido por parte de la policía y algunos simpatizantes del gobierno, ya para proteger a mi familia, pero ya el 2 de marzo de este año, pues una persona de un vehículo, carro rojo, intentó atropellarme por dos ocasiones, al mismo tiempo ahí por Belo Horizonte y al siguiente día fue un paramilitar también, se me tiró una moto y comenzó a amenazarme después de muerte. El autoconvocado dijo que teme que le pase algo a su familia, porque las amenazas son constantes, detalló que seguirá en la lucha cívica hasta ver un país democrático. Tengo tres niños pequeños, ya que ellos no se pueden defender, ni tampoco nosotros, porque somos seres humanos y ellos caminan armados. Seguimos siempre en la lucha, ya porque creemos primeramente que Dios va a hacer la obra, ya segundo, creo que el pueblo nicaragüense ha abierto sus ojos, ya y está consciente de que es necesario que haya un cambio, un cambio de gobierno, de política aquí en Nicaragua, igualmente dar la oportunidad a la gente que está descarcelada todavía, que están presos, que todavía están en esas mazmorras y creo que tienen que estar libres también ellos, así como nosotros, pero con todo el derecho como lo contiembla la constitución, que es la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de derecho de trabajo. Noticias 12, Armando Amaya.